Muy bien, pues bienvenidos a esta segunda sesión, este segundo panel de ideas para llevar lo mejor posible toda esta crisis sanitaria por la que está pasando el mundo. Obviamente estamos con todo un grupo de líderes, todos ellos expertos, todos ellos con grandes grupos dentro de redes de mercadeo, todos ellos de verdad líderes de primerísima en la industria, gente muy reconocida en sus respectivas empresas, pero que aquí están pues dedicando un poco de su tiempo para dar ideas, para ayudarnos a todos a encontrar la mejor manera de trabajar, de motivar a nuestro equipo, de calmar a nuestro equipo también y por supuesto de hacer que esto se convierta en una oportunidad y que sobre todo no dañe, porque obviamente cuando hay crisis hay miedo y cuando hay miedo las organizaciones tienden a tambalearse y eso es lo que queremos evitar y siempre diez cabezas van a pensar mejor que una. Así es que muchas gracias a todos los que están compartiendo su experiencia con este público. Y bueno, sin más preámbulos, la gente tiene miedo. Es una realidad. Hay mucha gente con miedo, hay mucha, también hay mucha mala información, es una realidad. Y nosotros como líderes, ¿cómo creen que deberíamos reaccionar? ¿Quién quisiera compartirnos para ir empezando por lo más básico? ¿Cuál creen que debería ser nuestra primera reacción como líderes ante nuestra organización? Sin importar si nuestra organización son dos personas o nuestra organización son nuestros hijos. ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante una crisis o ante una situación de este tipo? Silvia, cuéntanos. Hola Jaime, buenos días. Nosotros lo que decidimos hacer con mi equipo de trabajo fue blindarnos. Sabemos que la situación afuera está difícil, sabemos que el gobierno nos tiene en nuestras casas recluidos, tenemos nuestros propios grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos en todas las plataformas sociales y decidimos blindar la información que vamos a dejar entrar. Que nuestros espacios sean espacios de paz, espacios donde podemos tener esas libertades para seguir pensando en positivo ante la situación mundial. Y pues sí, hay que abrazar la realidad de lo que nos está pasando, pero tampoco dejarnos invadir al 100%, porque entonces ya no vamos a poder pensar con claridad y buscar para proponer esas, perdón, y encontrar esas soluciones que necesitamos para salir adelante juntos. Bien, muchísimas gracias Silvia. Ahora díganme algo, vamos a cambiar un poquito de tema. Yo sé que varios habían pedido la palabra, pero vamos evolucionando y el que quiera regresar a esto ya nos comentará si le faltó algo muy importante. una de las cosas más importantes, uno de los temas cruciales cuando estamos liberando equipos es la comunicación, es el que la gente pues escuche que ahí estás, escuche que estás tranquilo y a veces no sabemos ni siquiera cuáles son los mejores medios para comunicarte con tu gente, cuál es la mejor, porque tampoco quieres saturarlos, tampoco quieres que tengan tantos grupos de WhatsApp y ya no escuche nada. ¿Alguien ha sabido cómo resolver este tema de cómo comunicarse de una manera óptima con su equipo, que pueda compartirlo y que todos en esta comunidad aprendan ideas para cómo comunicarte mejor con todo tu equipo? Lilian, cuéntanos. Bueno, muy buenos días para todos. Definitivamente todo esto que está pasando, que todo el mundo ve con una crisis, nosotros vemos una oportunidad, una gran oportunidad desde liderazgo y inmediatamente lo que hicimos fue trabajar una agenda de trabajo virtual. Eso fue lo primero que hicimos como líder y enseñar a las personas a través, inicialmente como estábamos, antes de que paralizara todo el gobierno y que no podíamos salir, no reunirle más de 10 personas, las pocas personas que no tenían idea de manejar una plataforma, porque hay algunas personas que manejaban algo, enseñarles a manejar una herramienta que decidimos como equipo, que era la que, casi que el 90% del equipo manejaba, que es la plataforma de Zoom. Decidimos primero que esa fuera la plataforma de comunicación del equipo, tanto para entrenamientos como para contactos para presentar la oportunidad de negocio, bien sea a través de cofis virtuales o one to one. Decidimos desde el liderazgo hacer una planilla de capacitación que la oficializamos ayer, donde tenemos ciertos bloques donde hay cofis virtuales de líderes de grandes resultados para que toda la gente se conecte y pueda mandar un link a toda la población. Como les digo, hay una parte que está separada en la parte de formación y capacitación para el liderazgo, para toda la gente que hace parte ya de la organización. Y hay otros links y otros espacios dentro de la agenda que son de producción, que son para que las personas compartan un link y puedan enviarlo a un invitado, a una persona, bien sea one to one o bien sea a través de un cofis grupal que estamos haciendo. Hay varios espacios en diferentes horas. La agenda está creada en horas de la mañana, tarde y noche para las personas que tengan diferentes posibilidades. Seamos clarificados, todo el mundo está prácticamente en sus casas. La mayoría de la población, en el caso de Colombia, está en sus casas y poca gente la que está yendo a laborar. Entonces, esa fue la manera que empezamos a trabajar, compartiendo una agenda de trabajo. Pienso que era la única manera en que la gente mantiene conectada, mantiene capacitándose y mantiene siendo productiva, pues porque no podemos frenar. Y yo creo que eso ha mantenido al equipo unido más que nunca. Y esto ha ayudado inclusive a personas que no podían reunirse porque unas personas tienen diferentes tipos de horario. El hecho de que sea virtual ha ayudado muchísimo a que el equipo se mantenga más conectado y sienta que puede ser productivo en este momento y en esta crisis que estamos pasando. Gracias. Buenísimo, Lilian. De esto que estás comentando, evidentemente ahorita la gente necesita trabajar online, evidentemente ahorita se necesita. Y quizás el punto que rescato mucho lo que dices es el tener una agenda. El juntarte primero con tus líderes, si ya tienes una organización un poco más grande, juntarte con tus líderes y decir, ok, entre todos hagamos esta agenda en donde ya toda nuestra organización va a saber que el lunes a tal horario y tal horario y tal horario hacemos presentaciones y a tal y tal hacemos entrenamientos y el martes en estos horarios y el miércoles en estos horarios. Y cuando la gente tiene una agenda, tiene digamos una cartelera de todo lo que va a ocurrir por Zoom o la plataforma que se elija, eso permite también que estén más conectados, que estén más cerca. Ahora, ya que entraste de lleno en el tema del trabajo. Mucha gente no sabe cómo trabajar online, mucha gente nunca lo ha hecho. ¿Qué les podemos enseñar, Wilmer? Cuéntanos, ¿qué le podemos enseñar, qué le podemos decir a la gente de ideas para que la productividad se mantenga aunque no puedan salir de su casa? Ok, buenísimo. Buenísimo. De hecho, me encanta mucho porque justamente hoy estaba escuchando un audio de Jim Rohn y hubo algo que realmente me encantó, que es un refresh definitivamente. El mismo viento sopla para todos, el mismo viento sopla para todos, pero nosotros somos los veleros que definitivamente decidimos qué es lo que vamos a hacer ante este viento, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que en un momento quizá en que la carne te gana, todos empezamos a desesperarnos y a preocuparnos y todo, y el estrés, 7777. Pero una de las características del liderazgo definitivamente es que no podemos transmitirle la misma preocupación a nuestros equipos. Nosotros en realidad debemos ser la batuta, esa punta de lanza de que tenemos que transmitir mucho optimismo y no solamente transmitir optimismo, sino actuar y hacer que las cosas sucedan. Es probable que muchos de nosotros sí ya teníamos un sistema de soporte en oficinas, ¿no? En cuanto a capacitaciones, presentaciones y todo lo demás. Una característica del liderazgo es estar desarrollando mucha creatividad constantemente en cuanto a nuestras herramientas. Entonces, ahora es una oportunidad realmente grandiosa para que podamos desarrollar un nuevo sistema de soporte definitivamente para todos nuestros equipos, ¿ok? En el caso nuestro, de hecho lo que hicimos es que, bueno, y es un consejo obviamente para todos, y ya lo habíamos vivido hace algún tiempo, de hecho, en nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan ese tipo de conflictos en tu ciudad, en tu país o algo, es el momento en que más pegamento tienes que tener con tu estructura, con tu gente y con tu red. Ese pegamento no necesariamente significa que tú estés personalmente reunido, sino me refiero a que desarrolles un nuevo sistema de soporte que te permita tener a tu equipo constantemente empoderado y constantemente en crecimiento. Eso es lo más importante. Entonces, ya como lo mencionaba Lilian, afortunadamente hoy tenemos una tremenda herramienta que son el Zoom, obviamente para poder comunicarnos y obviamente las redes sociales que nos permiten estar constantemente en contacto. De forma personal, ¿qué es lo que hicimos con mi equipo? El tema de las presentaciones, que si bien se desarrollaban en las oficinas constantemente, ahora estamos haciendo presentaciones, obviamente online, presentaciones virtuales, presentaciones y sales de Zoom, ¿no es cierto? Pero no es suficiente, no es suficiente solamente enfocarse en que vender, 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 vender. ¿Por qué? Porque evidentemente eso sí te va a producir un cheque, pero que lo que la gente necesita en este momento es un empoderamiento, es alimento de verdad bueno para sus propias vidas, de manera que puedan ver con otra filosofía. Y es algo que también decía Jim Brown justamente nosotros definimos la filosofía con la cual vamos a manejar ese velero y ese velero evidentemente va a ir en una dirección que todo el mundo está viviendo el mismo viento. O sea, nosotros decidimos qué viento va a tener ese velero a partir de nuestra filosofía. Es por eso que yo considero muy importante de que todos deberíamos desarrollar justamente en este tiempo actividades de empoderamiento para todos nuestros equipos. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que hicimos es que, bueno, hora de acá, hora de Bolivia, es que todos los días prácticamente a las 8 de la mañana estamos ya reunidos empoderándonos. Es un grupo que nos estamos empoderándonos todos los días sin falta, ¿me entienden? Todos los días sin falta absolutamente. Pero paralelo a eso, tenemos presentaciones online, presentaciones en que la gente puede conectarse. Y es bastante chistoso porque mucha gente ahí publicaba hasta memes, digamos, ¿no? De que, ay, tú típico, trabaje desde casa. Y ahora puedes decirle, sí, te das cuenta que en realidad sí era en serio. Te das cuenta que yo sí puedo hacerlo. Y es lo que tenemos que demostrar. Nosotros no podemos caernos con todo el mundo que decía, ay, tú trabajes en casa. Y la verdad es que sí. Estamos trabajando desde casa. La verdad es que sí. Estamos haciendo que las cosas funcionen desde acá. La verdad es que sí. Que si bien hay cosas que el viento están soplando para todo el mundo, pues disfruto mucho de mi profesión porque incluso desde casa puedo seguir haciendo que las cosas sucedan. Entonces, una de las cosas importantes que definitivamente yo puedo animar e invitar a todos los que están viendo esta reunión que tenemos es que desarrollen un nuevo sistema de soporte. Desarrollen nuevamente creatividad en cuanto a sus herramientas para seguir empapados y pegados con todo su equipo. Este momento, de hecho, es el menos oportuno para que ustedes se puedan alejar. No hay vacación. No hay eso de que esperemos que pase y nos volvemos a reunir. Más al contrario, disfruta de esto para ponerte a prueba a ti mismo en desarrollar nuevas herramientas que te permitan levantar el negocio. Recuerda que no solamente son tus sueños, que detrás de esto están los sueños de muchas otras personas, de muchas otras familias que han confiado en ti, que han confiado en tu empresa, que han confiado en tu negocio, que hoy por hoy realmente quieren ver la luz y no quieren ver lo que hay afuera tenemos que es la oscuridad. Entonces, yo les animo de verdad a que demos esa mira extra y que podamos desarrollar nuevas herramientas de soporte en cada una de sus empresas. Que esto que dices complementa lo que decía Lilia, ¿no? Obviamente el tener una agenda diaria de qué es lo que se va a hacer, pero que dentro de esa agenda haya mucho entrenamiento, mucho empoderamiento, mucho espacio para que el equipo se una. Y es muy curioso porque en nuestra profesión trabajamos en los horarios donde el resto del mundo no trabaja. Y esto es históricamente así, ¿no? Normalmente nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la noche porque es cuando los demás ya no trabajan y pueden escuchar nuestras propuestas y lo que estamos haciendo. O en fin de semana nosotros trabajamos mucho porque es cuando la gente puede recibirnos y escucharnos. Y esa no es la excepción. Estos momentos en los que mucha gente no está trabajando por lo que sea, es un momento en el que nosotros tenemos que trabajar más que nunca. Es una realidad que para nosotros esta cuarentena, los países que estamos entrando en cuarentena, es el prime time. Es cuando más trabajo tenemos que hacer, más concentrados tenemos que estar, más enfocados tenemos que estar, porque además esa es la única manera en la que el equipo puede aprovechar esto para crecer en lugar de para decrecer. Yo tengo una pregunta para Alberto Guerrero, que yo sé que él tiene una organización muy consolidada, digamos, a nivel emocional. Es una organización muy fuerte, que cree firmemente en su trabajo y en su misión. Y quiero hacerle la pregunta a él particularmente, porque una de las cosas que más le agobia a la gente en las preguntas que recibo en estos días es el qué le digo a mi equipo o cómo se lo digo a mi equipo. Porque por un lado no quiero verme alarmista, por el otro lado no quiero que parezca que no me importa. No quiero parecer el que por todo llora y el que todo... No quiero parecer el programa de chismes del Canal 2, pero tampoco quiero parecer Donald Trump en las últimas semanas que decía no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que empezaron a ver muertos. Entonces, quizás en ese mensaje que le digo a la gente, viene mucho del cómo van a reaccionar. Entonces, Albert, ¿qué le dices a tu equipo? ¿Cómo se lo dices a tu equipo para que cumplas con estos dos puntos de la precaución, pero sin alarmar y que sea propositivo? Desde luego, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un equilibrio. No puedes ser totalmente optimista y ser ingenuo, rayar en la ingenuidad y exponer a la gente. Pero tampoco podemos rayar en la alarma que paraliza y tiene que haber un equilibrio objetivo que nos permita continuar. Algo que es muy importante, tú comentabas al principio de este panel, que la gente siente miedo, sí, sí es cierto, pero el valor tiene que imponerse porque ser valiente no significa que no tenemos miedo. Ser valiente significa que tenemos la capacidad de seguir dando pasos en medio de esta situación. Esta situación es temporal, lo tengo muy claro, no hay mal que dure mil años. Esto tiene, tenemos que centrar nuestra atención en esto y también tenemos que centrar nuestra atención en que la adversidad revela al hombre. Va a haber situaciones, este periodo va a debilitar a mucha gente, pero va a fortalecer a muchas más personas. Algo que para nosotros fue muy importante fue darnos cuenta que hay tres entornos que tenemos que cuidar. Uno, el entorno mental. Tenemos que cuidar nuestro entorno mental porque si perdemos ahí, perdemos en todo. Tenemos que cuidar nuestro entorno familiar porque vamos a estar en cuarentena en algún momento forzosa, quizá en nuestras casas, pero también nuestro entorno de trabajo. Estos tres entornos sinergizan unos con otros y en realidad son un mismo entorno. Si yo soy un líder familiar, si yo soy el padre de familia, si yo soy cabeza de familia, no puedo darme el lujo de estar perdido. Lo primero que tiene que haber es claridad en mi mente, ni siquiera saber qué voy a hacer, saber a dónde quiero llevar a mi familia. Y algo que es muy importante es comunicar los mensajes con confianza. Ellos están confiando en nosotros, ellos están esperando la instrucción de nosotros. Vi un programa hace un poco tiempo que me llamó mucho la atención. Era un programa acerca de rescates increíbles. Una persona que se quedó varado en una pequeña isla en medio de una tormenta, subió la marea y era imposible acercarse por helicóptero o por lancha, difícil. Y finalmente lo rescataron. Pero era impresionante, lo grabaron todo y era impresionante cómo los rescatistas, los salvavidas, tenían una habilidad para llegar hasta la gente y sacarla de ahí. Y les preguntaban, ¿qué es lo que diferencia a alguien como ustedes y al que está siendo rescatado? Dice, la diferencia entre una víctima y un rescatista es la actitud con que entra al agua. Esto es totalmente esencial. Y bueno, si nosotros entramos a esta situación con actitud de víctima, estamos parados, estamos rodeados de un montón de elementos. Estamos metidos en hoy, gracias, no estamos solos. Tenemos una plataforma de comunicación que es el internet, que si tú te sientes solo, puedes meterte y buscar en Google, ¿qué hacer para no sentirme solo? Si tú te sintieras triste, ¿qué hacer para no sentirme triste? Si tú quieres empezar a sentir confianza, tú puedes declarar en Google, ¿qué hacer para sentir confianza? Es decir, no estamos solos, estamos rodeados de una plataforma de información que tenemos que saber utilizar. Ahora, algo que es muy importante es, se habla mucho de la cuarentena. Y bueno, esto es algo evidente. Hay lugares donde ya están y llevan bastantes semanas y probablemente algunos otros entraremos, quizá otros no, no lo sabemos cómo evoluciona esto. Pero lo que sí no podemos permitirnos es entrar en cuarentena mental. No podemos pararnos, recluirnos y que simplemente estar con las manos cruzadas. Yo creo que estos son momentos en que tenemos que consolidar nuevas habilidades. Entonces, definitivamente tenemos que adaptar nuestras agendas de trabajo al nuevo entorno que hay. Ayer escuchaba una entrevista con una persona que admiro mucho y decía que mientras que hay mucha gente diciendo, guárdense, no hagan nada, casi, casi busquen en qué entretenerse. Y dice, no, 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 no. Yo soy responsable de varios cientos de familias que dependen de mí y yo no puedo tener esa actitud como líder. Yo tengo que tener una claridad en mi mente de saber que vamos a transitar correctamente por esto. Entonces, ¿qué decir, por ejemplo, de gente? En nuestra organización hay gente que ya tiene un ingreso, que ya tiene un grupo y, bueno, esto da una cierta tranquilidad, pero hay gente muy nuevecita que prácticamente no tiene una base de clientes que quisiera soporte esto. Y quizá haya gente que esté escuchando a otras personas diciendo que ahorita la clave es trabajar desde casa. Pero si tú no sabes vender, si tú no estás haciendo nada, el mensaje es muy claro. Tienes que desarrollar habilidades nuevas. Ahorita es como si llegáramos a un país donde no hablamos el idioma y lo más importante, antes de saber a qué nos vamos a dedicar, es saber comunicarnos, saber hablar el lenguaje. Entonces, es muy importante meternos a Google y empezar, si alguien no sabe nada de redes sociales, nada, 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 empezar cómo uso el WhatsApp, cómo uso esto para vender, cómo puedo empezar un negocio virtual, cómo puedo vender por internet. Tenemos que desarrollar habilidades porque después de esto, esto va a pasar, pero tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir con familias más fuertes, más claras. Y este mensaje de confianza es muy importante hablar en términos de esperanza, pero la gente tiene que saber cuáles son las acciones concretas que vamos a hacer. El uso de las herramientas que ahorita ustedes están mencionando, poder empoderar a la gente sí es importante, pero también habilitar a la gente a saber usar una herramienta. Zoom es la herramienta básica. Ayer tuvimos una reunión con nuestro grupo donde nos aseguramos de que todos, todos supieran usar Zoom. Había gente que decía, no, es que yo la verdad no lo sé usar. ¿Su patrocinador quién es? ¿Sabes qué? Encárgate de que él aprenda a conectarse. Porque una vez que todos nos conectamos, vamos a empezar a fluir. Entonces, realmente, en esencia, lo que yo quiero decir es, como líder, tenemos que estar claros, claros. Y, bueno, yo de verdad, yo soy creyente e independientemente de lo que crea cada quien, yo creo que son momentos para agarrarnos de nuestra fe, agarrarnos de nuestras creencias, porque es un hecho que hay una fuerza superior que nos respalda, que nos sustenta. Y una cosa es lo que yo puedo hacer humanamente, pero cuando humanamente las situaciones me rebasan, es ahí donde yo, en mi percepción y en mi confianza personal, estoy seguro que esa fuerza superior, que ese Dios en el que creo, me saca adelante. Esa es mi opinión, Jaime. Muchas gracias, mi querido Albert. Sin duda, todo parte de nuestra actitud. Si nosotros conservamos esa calma, nosotros tenemos esa serenidad, esa fe que nos ayude a mantenernos centrados, vamos a poder ayudar al equipo. Y algo de lo que comentabas, muy importante, no nada más es un tema de mantener que no tenga una cuarentena mental. Justo en la sesión de ayer comentábamos también, que es el no permitir que sea una cuarentena de orden, de higiene, de hábitos. Porque claro, hay muchas personas que estaban acostumbradas a levantarse a las 7 de la mañana y ahora se levantan a las 11. Y antes se metían a bañar cuando se levantaban porque tenían que salir a trabajar y ahora se bañan cada 3 días. Y ese tipo de cosas no ayudan, no ayudan ni a que te mantengas productivo, ni a que te mantengas cuerdo. Porque cuando uno pierde estas rutinas, pierde el sentido de la vida. Las vacaciones son buenísimas cuando son poquitas, pero cuando ya se vuelve tu vida una vacación, te vuelves loco. Y uno tiene que mantener los hábitos, tiene que mantener las rutinas. Este es un consejo fundamental para todos los que están trabajando desde casa, ya sea que hagan redes de mercadeo o que hagan cualquier otra cosa. ¿Alguien tiene algún otro consejo que no se haya mencionado para toda la gente que quiere mantener su negocio a flote o que quiere incluso crecer en estas épocas que no sabemos cuánto van a durar? Ojalá y duren 15 días, pero podrían durar 4 meses también. Entonces, la gente tiene que aprender. Algo muy importante, Albert, que dijiste, aprender para aprender, aprovechar para aprender. Estas son épocas para dedicarte a aprender todo lo que te haga falta. ¿Alguien tiene algún otro consejo que crea muy importante? Caro, Mojica, cuéntanoslo todo. Hola, muy buenos días. Bueno, reforzando lo que decían mis compañeros y en concreto lo que decía Albert. Ahorita, de hecho, estamos como grupo haciendo con otros compañeros líderes, haciendo el reto de formar parte del club de las 5 de la mañana. Entonces, estamos generando nuevo hábito. Es una etapa la que estamos pasando en la que podemos aprovechar para hacer eso, para generar hábitos que nos vayan a brindar mayores beneficios en nuestra vida en general. en mi caso, que soy mamá y que por aquí andan mis hijos rondando, el hecho de levantarme más temprano me está ayudando a hacer actividades antes de que ellos despierten y que mi día sea más productivo, que yo sea más productiva y pueda ayudar también al equipo. Y es lo que trato de llevarles el mensaje a ellos también, que aprovechen esta época para generar esos hábitos que les van a impulsar en su vida personal y en el negocio. Entonces, hay que aprovechar estos momentos. Buenísimo, Caro. Muchas gracias. Lau. Hola a todos. Bueno, déjame ahí les comento. Nosotros algo que estamos implementando hay dos cosas importantes. Una, empezamos a utilizar una aplicación que igual ya las comparto porque a lo mejor pueden utilizarlas con sus equipos. Se llama Free Conference. Es una aplicación que pueden instalar en sus teléfonos que es algo similar como al Zoom pero va más enfocado a lo que es la parte de las llamadas. Entonces, el fijar a una hora temprano, el poderte conectar a una llamada donde tengas la posibilidad de hablarle a tu equipo, de trabajar en la motivación es importante. Por aquí les comparto. Esta es la aplicación, Free Conference. Es algo que se puede conectar vía telefónica o vía internet. Y el hecho de que tú puedas tener esta parte que decías, el tener el contacto todos los días con el equipo pues mandarles un mensaje de aliento, de motivación. Eso es importante. Y otra de las cosas que nosotros implementamos y que de hecho lo empezamos a trabajar a partir del día de ayer fue que crea una manera de trabajar las redes sociales. Día ayer un entrenamiento de cómo van a manejarlas, de cómo deben utilizarlas, no nada más en esta parte de estar lanzando anuncios de productos que ya en realidad en muchos de los grupos de ventas ya no funcionan, sino cómo realmente empezar a hacer esto que hacemos todos los días de manera presencial, el estar prospectando para hacerlo en redes sociales, el enseñarles todas las comunicaciones que tendrían que hacer básicamente y adicionalmente a eso lo más importante es que empezamos a trabajar con retos, donde estamos ahorita haciendo retos de video marketing, donde ellas estén, si le estamos proporcionando al equipo temas con los que van a estar haciendo publicaciones para poder trabajar en lo que es esta parte de la prospección y cómo dar seguimiento vía a través de redes sociales a lo que es las personas que están haciendo comentarios para poder llevarlos directamente a charlas privadas para poder hacer prácticamente la conexión y obviamente esto les pueda llevar a la parte de los cierres, entonces ojalá les pueda servir. Esta es una cosa que estamos implementando y que nos está funcionando bien porque ya tenemos al equipo trabajando todos conectados en hacer las mismas actividades de manera que no se quede esta parte que decía, que hay que esperar a que esto pase y nos volvemos a conectar, o sea, te aseguras de que tu equipo esté conectado todos los días en las mismas actividades. Esto que dices, Lau, si alguien que está viendo el video no puso atención que le regrese y escuche porque lo que compartes es una mecánica, es un exactamente qué hacer para conseguir a estos clientes y obviamente cuando uno sabe paso uno, paso dos, paso tres, es mucho más fácil hacerlo que cuando no tiene idea. Muchas gracias, Lau. Montse, ¿algún consejo diferente que aún no se haya dado? Pues, algo que nosotros hemos trabajado mucho en estas, bueno, prácticamente esta semana en reforzar nuestro mensaje como industria. Definitivamente ahorita pues es una época de mucha incertidumbre pero que de alguna manera nos hace, nos avala por así decirlo, el hecho de que todos necesitamos ya sea un plan B o un plan que se pueda trabajar desde casa. Entonces, como bien lo dijo Wilmer también, el hecho de que realmente es cierto, esto sí se puede manejar desde casa, yo personalmente he visto respuesta ya de muchas personas decir, híjole, sí no sé qué me depara, ¿no? Y esta es una oportunidad para empezar a construir un plan B. Entonces, si este mensaje lo refuerzas al momento de prospectar, al momento de presentar, incluso el aprovechar esos horarios donde a lo mejor mucha gente que normalmente estaba saturada en el trabajo quizá esté en casa y puede observar cómo se va construyendo con un extra con a veces diarias, realmente nos puede hacer potencializar muchísimo más ese negocio. Y si ese mensaje lo refuerzas y lo refuerzas con tu equipo, con estas reuniones, estas agendas, estas reuniones virtuales diarias y demás, realmente la gente empieza también a ver el hecho de que somos una comunidad. Justo cuando somos líderes sociales y el aislarnos es algo que nos genera incertidumbre, miedo, incluso puede generar esta depresión, lo que sea, el hecho de darse cuenta que hay una comunidad de gente que te está ofreciendo no solamente un ingreso extra, un ingreso desde casa, sino que además tienen estas mecánicas de operación en donde te vas a sentir realmente acompañado, aunque sea de manera virtual, de verdad refuerza muchísimo nuestro mensaje. Entonces, en realidad es una época que aunque en primera instancia genera incertidumbre, en la industria de redes de mercadeo genera mucho empoderamiento. Fíjate, justo ayer empezó a rondar este meme por redes sociales como chiste, ¿no? ¿Dónde están los que me invitaron a ganar dinero sin salir de casa? Ahora sí me interesa. Y obviamente la gente que lo puso lo puso como chiste, pero es un buen chiste porque hay gente que lo está pensando en serio. Realmente, hoy en día, y esto lo dije en la sesión de ayer también, pero para los que no lo vieron, es un chiste que tiene tanto de realidad porque hoy más que nunca la gente se dio cuenta que todos necesitan un plan B. y para algunos ese plan B van a ser las redes de mercadeo y para algunos no. Y está bien. Para aquellos que decidan, no, yo la verdad es que en mi tiempo libre lo que quiero es vender churros en forma de animalitos, churros de los comestibles, no se me pongan aquí nadie a pensar en drogas ni nada así. Cualquiera que quiera usar otro tipo de mecánica para tener un ingreso adicional, bien. Pero la estructura número uno a nivel mundial de plan B, la estructura número uno a nivel mundial para ayudarle a la gente a emprender en su tiempo libre son las redes de mercadeo y hoy la gente está más abierta a escuchar que nunca. Entonces hay que hacerlo. Paola, ¿algo más querías decir? Pues retomando un poquito de todo, lo único que me gustaría comentar, Jaime, es que muchas veces nosotros haciendo una vida normal como la que teníamos la semana pasada y pues todo el tiempo pasado estábamos llenos de pretextos, llenos de excusas para muchísimas cosas, llenos de excusas para hacer ejercicio, llenos de excusas para leer, llenos de excusas para tomar algún curso, para aprender, para trabajar, para prospectar, para hacer cualquier cosa. Muchísima gente que está, que tiene un trabajo normal, me refiero a con un horario, una oficina, que posiblemente ya está dentro de las redes de mercadeo, pero que no está realmente haciendo el negocio porque siempre hay una excusa de es que trabajo mucho, es que salgo muy tarde, es que llego muy cansado. Hoy la vida nos ha quitado las excusas de cierta manera, ¿no? Y creo que tenemos que ver esto como una oportunidad para hacer todas esas cosas que nosotros mismos nos negamos, ¿no? Es que no tengo tiempo para leer, es que no tengo tiempo para estar con mis hijos, para enseñarles X o Y, es que no tengo tiempo para, ¿qué es lo que sucede? Siempre estamos quejándonos que no tenemos tiempo de hacer muchas cosas y hoy la vida nos está regalando ese tiempo. Es una manera difícil y tal vez lo vean como, ¿cómo estás diciendo que es una oportunidad? Bueno, la vida nos está forzando a quedarnos en nuestra casa y a tener ese tiempo y sería muy bueno de nuestra parte y muy responsable de nuestra parte utilizarlo de la mejor manera, utilizarlo, planearlo. Yo cuando comencé en redes de mercadeo hablé con con mi papá que es de verdad mi mentor y me dijo, a ver, tú te tienes que levantar a la misma hora, bañarte, arreglarte, sentarte en tu escritorio, precisamente al mismo tiempo que lo hacías antes cuando ibas a una oficina. Tienes que hacer esa misma rutina, tienes que encerrarte un rato en la oficina con los niños. Yo sé que es difícil, pero cada pequeña distracción que nosotros tenemos nos toma mucho tiempo volver a concentrarnos. Esas pequeñas interrupciones de tocar a la puerta, de que contestar el teléfono, de que si la comida, que si el niño. De verdad, tomemos burbujas de concentración, por decirlo así. Y ahorita que estamos pues con todos en casa, tal vez tomemos ciertos tiempos del día donde digamos, ahorita déjenme concentrarme, ahorita todos vamos a hacer una actividad y yo necesito concentrarme porque cada vez que nosotros nos distraemos nos toma mucho, es tal vez un señora que se hace de comer o cualquier pregunta, pero para que nosotros nos volvamos a concentrarnos puede tomar unos 10 o 15 minutos. Así que, bueno, pues solo quería comentarles eso. Aprovechémoslo. Muchas gracias, Pau. Eso que dices debería ser el mantra que todo mundo se tatúe en la frente para los próximos días. Aquel que pase todo este tiempo terminándose el catálogo de Netflix habrá perdido una oportunidad única de poner al corriente su vida. Lo que sea que eso implique, habrá quien tenga algo que quiere aprender, habrá quien tenga un libro que quiere terminar, habrá quien tenga que quiera pasar tiempo de calidad con su familia, habrá quien tenga mil y un posibilidades diferentes. Y si una de esas posibilidades también es terminar de ver una serie de Netflix, está bien, pero eso no tiene que ser, no traten de matar el tiempo, es lo que quiero decir, porque matar el tiempo es lo más grave que puedes hacer en tu vida, tu tiempo es lo más valioso que tienes y qué bueno que sacaste el tema, Paola, porque es un consejo que todo mundo debería llevar. Bueno, se nos termina el tiempo, Alberto y Silvia dicen que tienen algo que nos quieren complementar muy rápido, así es que vamos, si les parece bien, primero con las damas, por favor, prométanme ser breves porque se nos termina el tiempo. Silvia, cuéntanos. Paola mencionaba algo sobre tener a los niños en casa y es bien importante esta rutina de cómo vamos a complementarnos, yo en mi casa tengo un niño de siete años al cual me mandaron una lista enorme de tareas por hacer porque él también tiene que cumplir y hay que mandarlos al día a día a las maestras y lo que nosotros estamos haciendo en casa es decir, bueno, tú tienes tus responsabilidades, yo tengo mis responsabilidades porque yo tengo que trabajar y trabajo desde casa, voy a sentarme con la computadora, voy a poner la atención al teléfono, tengo que atender llamadas, tengo que atender pues a un mercado de un país y tú tienes que entregar tus tareas también, entonces vamos a trabajar juntos y debemos de enseñarles a los niños que ellos también tienen que manejar sus propias agendas, a que ellos tienen sus propias responsabilidades, a que van a tener sus consecuencias si ellos deciden, que es lo que me pasaba ayer en mi casa, si ellos deciden levantarse cada vez que suena el teléfono y decir, ay tengo recreo y se va a correr y a jugar y a hacer cualquier cosa, yo le decía, bueno, a tal hora tenemos que mandarle las tareas a tu maestra, si tú no las mandas, yo mando lo que esté en tu cuaderno y entonces van agarrando concepto de que para ellos tampoco, pues la situación en este momento no son vacaciones, pero que ellos también tienen que tener la responsabilidad de cumplir con sus objetivos, de cumplir con lo que les han dejado y no perderlo, ya después nosotros tomamos 30 minutos de lectura, a los dos nos sirvió para desconectarnos de todo lo que estábamos haciendo, del día cargado que tuvimos y nos comprometimos para hoy, después de esta mentoría, nos vamos a terminar de arreglar, nos vamos a poner listos los dos para trabajar juntos y cumplir un horario y una agenda que ambos tenemos. Muy bien Silvia, muchas gracias y si ya tienen la edad de entenderlo, que aporten a la casa a los niños dependiendo de su edad, serán sus habilidades, habrá los que solo puedan ayudarte a enrollar calcetines, habrá los que puedan ayudarte a limpiar, pero que entiendan que son parte de la solución, que lo asuman como tal y obviamente la responsabilidad ayuda muchísimo, pero bueno, Albert, ¿qué más nos querías compartir? Sí, yo nada más quiero decir, Jim Rohn dice que a los niños lo único que le faltan son maestros y yo creo que este es un momento muy importante para sembrar a nuestros hijos, quienes tenemos niños, un legado de permitir ver a sus papás explicándoles obviamente cómo es que enfrentamos este proceso, ellos en adelante algún día en sus vidas van a atravesar por situaciones solos y ellos van a recordar, van a tener en su subconsciente muy grabado cómo es el proceso, cómo su papá y su mamá dirigieron a la familia para atravesar por situaciones difíciles, yo creo que se habla de tiempos de incubación del virus, pero se está perdiendo de vista que tenemos la oportunidad de incubarnos a nosotros mismos, de reinventarnos y volver a crear nuestra mejor versión, este es un momento de transformación, esta es una oportunidad de renacer y la verdad es que no va a suceder si no tenemos un plan lleno de rutinas cargados para cambiar nuestros patrones mentales, básicamente eso era lo que yo quería comentar, es tiempo de oportunidad para convertirnos en nuestra mejor versión. me encanta, muchas gracias Albert, muchas gracias a todos por compartir su experiencia y su conocimiento con esta comunidad de networkers y de cualquier otra persona que quiera escuchar, realmente es un momento para estar unidos, es un momento para demostrar la gran industria que somos y para demostrar que somos una alternativa para reactivar la economía incluso en sus peores momentos y más allá de la economía para para mantenernos como una comunidad, ¿no? Muchos de ustedes hablaron de la importancia de mantenernos juntos, de mantenernos siempre en contacto y eso es fundamental, hay mucha gente que está perdida porque lo único que tiene es a sus compañeros de trabajo a quienes no tolera y nosotros realmente estamos armando comunidades de gente que se quiere, que se cuida, que se ayuda y hoy más que nunca hay que sacar eso a relucir. Así que muchas gracias a todos los que están viendo esto grabado vamos a poner todo esto en práctica para demostrar hoy más que nunca que las redes de mercadeo son la nueva economía y bueno, alcoholito en gel para todos. Abrazo.